El Ayuntamiento de Chiclán, a través de la Delegación de Fiestas, ha abierto el plazo para la presentación de solicitudes de niños para ir en las carrozas de la cabalgata de Reyes Magos. Las personas interesadas en inscribir a sus hijos tienen hasta las 13.30 horas del 27 de noviembre para hacerlo en la Delegación de Fiestas, en la tercera planta del Ayuntamiento o bien a través de la ventanilla virtual. Solo se admitirá una solicitud por niño, quedando excluido todo aquel que presente más de una. No obstante, en caso de que la familia quiera presentar a dos hermanos, podría hacerlo en una única solicitud con los datos de ambos. Además, la edad de los participantes deberá estar comprendida entre los 7 y los 11 años, cumplidos ambos a fecha de 31 de diciembre de este mismo año. Para poder acceder al documento de solicitud, las personas interesadas pueden descargarlo en la página web del Ayuntamiento de Chiclana, chiclana.es, en el apartado de Fiestas, solicitarlo a través del correo electrónico de Fiestas, fiestas.chiclana.es o bien recogerlo presencialmente en la Delegación de Fiestas. A los padres o dudores de los niños que sean seleccionados, se les notificará de forma telefónica o por correo electrónico. Además, se les comunicará la carroza y el disfraz correspondiente. Por su parte, de entre todas las solicitudes que no hayan sido seleccionadas, será un nuevo sorteo para elegir los niños que participarán en la cabalgata del Carnaval 2024, aunque para ello deberán indicar que sí desean participar en la solicitud presentada.